Música Hey que tal gamers de youtube Bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video de Gears of War 3 Estamos aquí en Dique Seco Es una partida que les traigo en Dique Seco Y bueno estaba jugando con unos amigos Perdonen si se escucha ahí su voz Pero esta vez vengo con un tema muy importante gamers Pues bueno mucha gente o bueno no mucha Porque fueron como 2, 3 personas que se dieron cuenta Que el día de hoy 7 de julio cumplía yo un año con este canal Un año de estar subiéndoles videos constantemente En el cual en este año junté Les voy a decir las cifras exactas Bueno más o menos exactas Suscriptores no se los puedo decir ¿Por qué? Porque pues van aumentando con el tiempo ¿no? Pero bueno subí a mi canal 186 videos Incluyendo los privados Los videos privados que son los que yo le mandaba a Gameplay mexicano Este pues bueno de esos 186 videos se resumen solamente a 156 videos Si me parece que son 157 videos en total Se resume a eso Este ya quitando los videos privados Y todo eso Pues bueno Los públicos son 157 ¿Qué fue lo que logré en este año? Logré obtener cerca de 5700 suscriptores Y 301 mil visitas gamers También logré obtener un partner Con una empresa que es TGN Y pues todo esto gracias a su apoyo Y a que pues yo también me pude esforzar Pues bueno gamers Esto no queda nada más que agradecerles Por este primer año que me dan aquí en YouTube Esta gran oportunidad que me están dando Que me dieron para crecer aquí en YouTube Y bueno yo creo que voy a poder crecer muchísimo más Si ustedes me dan siempre su apoyo ¿no? Creo que ustedes como lo decía Este ya les iba a decir Ya les iba a decir Clan Nek No pero no lo conocen por Clan Nek Este como dice Al Capón Ustedes son el motor de esto Ustedes cuando decidan que se para Pues se para esto ¿no? Entonces bueno Este conseguí más que nada esto en YouTube En mi página de Facebook Junté 1170 fans Que pues bueno también Se les agradece bastante Si no saben cuál es la página de Facebook Se las dejo en la descripción Para que puedan darle like Sigan todas las noticias Ahí publico los videos y todo eso ¿no? Bueno gamers Este les voy a comentar O a platicar la historia De cómo comencé yo en YouTube Desde mi primer año Para los que no sepan Yo llevo cerca de 5 años Aquí haciendo labor en YouTube Se podría decir Tratando de conseguir un partner Con una cuenta ¿no? Y bueno Al fin lo he conseguido En un año lo conseguí Menos de un año lo conseguí Y estoy súper contento por eso Entonces Vamos a Vamos a retomar 5 años hacia atrás ¿Y qué era lo primero? Mi primer canal fue Se llamó Iván el Fénix Este canal Era más que nada Para divertirme con mis amigos Yo iba en la secundaria No No Entonces fue hace más de Como 6 años Yo iba en la secundaria Creé este Este canal Y bueno Este Hacíamos bastantes tonterías La verdad eran tonterías Pero pues A nosotros nos divertían Entonces ¿Qué fue lo que decidimos? Decidimos hacer Bueno yo decidí hacer un canal de YouTube Subir esos videos a YouTube Y este Pues bueno A ver Que Que gente lo veía ¿No? Porque nosotros no sabíamos Que personas lo iban a ver Pero bueno Este canal La verdad Si lo llegaron a ver Bastantes personas Este Porque subí En alguna ocasión Subí un video En donde En una parte donde yo vivía Había una Creo que era una fuente O algo así Y estaba súper mugrosa Gamers Y ahí se estaba Bañando la gente Bueno no bañando Se estaba Chequen esa muerte Estuvo bien pro Si no la vieron Regresenle Este Bueno No se estaban bañando Se estaban Mojando Así como si fuera Un balneario Y bueno Así el agua Súper puerca Entonces yo decidí Grabarlo Y subirlo a YouTube Para que vieran El tipo de gobierno Que teníamos El tipo de gente Que hay Este Y bueno Más que nada Era eso Entonces subí Este video a YouTube Tuvo varias visitas Bastantes críticas También Estuvo Bueno estaba muy bueno El video la verdad Y pues bueno Hasta ahí Yo dejé de subir Videos a este canal De hecho también Subí videos de música Pero ustedes saben El copyright Yo no sabía nada De esto Del copyright Entonces Subí 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 videos Después de esto Me creé Otra cuenta Llamada Phoenix Iba94 En esta cuenta Es en la que yo les comentaba Sobre los mods Sobre los logros Gratis No gratis Los logros hackeados Todo esto Este Bueno en esa Comiencé a subir Llegué a Cerca de 1200 Suscriptores En dos años Gamers Este No era muy constante En esa cuenta Y posteriormente Me creé otra cuenta Llamada Phoenix Tutorials En esta cuenta De Phoenix Tutorials Este Bueno pues como su nombre Lo dice Comencé a subir Tutoriales De hecho esta cuenta Sigue existente Las otras dos Que les platiqué De Phoenix Iba94 Iba en el Phoenix Ya no existen Este Pero bueno Este La de Phoenix Tutorials Si este Bueno sigue Bueno no activa Sigue abierta Pero no Ya no estoy Haciendo tutoriales Y para los que se pregunten Que me preguntan Este Casi en cada video Que como hago Mis intros Pues bueno gamers Este Yo utilizo dos programas Se llama After Effects Y Cinema 4D Este Bueno con esto Generé mi intro También creé Mi banner Del canal No el que estoy Utilizando ahorita Mi primer banner Del canal No se Este Si ustedes Lo llegaron a ver Pero bueno Este Si tengo algunos Algunos conocimientos De esto Y pues me defiendo ¿No? Entonces Ya para no Estar pidiendo Favores o así Pues yo creo Mis propios intros Yo creo Mis propias imágenes Como son las que están Las que ven Las imágenes de miniatura De los videos Bueno estas imágenes Yo también las genero Bastantes cosas gamers Entonces Este Pues bueno Tuve mi canal de tutoriales Posteriormente Ya llegó El 2011 Y bueno Fue cuando decidí Hacer gameplays Yo me la pasaba viendo Gameplays de Willyrex La verdad Y este Pues bueno Fue cuando yo decidí Dije no Yo puedo hacer esto Este Voy a conseguir mi capturadora Porque yo Yo tengo jugadas Yo quiero comunicar También algo Entonces Pues bueno Fue cuando yo conseguí Mi capturadora Y dije Pues vamos a hacer esto Lo vamos a hacer en grande Y yo no me voy a rendir Entonces Fue cuando yo comencé En Estados Unidos Grabe mi primer video Hasta internacional soy No En Estados Unidos Cuando yo estaba con Danny Grabe mi primer video El estuvo presente Y Pues no me va a dejar mentir Que yo me estaba dando por vencido En este primer video gamers Este Yo Estaba diciendo Es que no me sale la presentación No sé de qué les voy a hablar Gamers Era mi primer video Comentado Este Así Pues bueno Comentado bien Porque pues los demás Eran tutoriales Simplemente si salía Este Lo hablaba ya ¿No? Pero no En esta En esta ocasión Pues Muchas veces Es improvisado Muchas veces Este Tienes que preparar el tema Para hablarles No sé gamers Muchísimas cosas Entonces Esto pues yo no lo veía fácil Posteriormente Danny me dijo Oye no Este Échale ganas No te rindas Y vas a ver que va a estar Tu canal va a salir adelante Pues bueno Yo le eché ganas gamers Se me quitó la pena de hablar Pues ahora sí que en público Aunque no sea así Pero se me quitó la pena de hablar Y pues Ya hice todo esto un poco más fluido ¿No? Entonces Este Pues ya mi Perdón Mi canal de YouTube Fue tomando forma Primero pues Me emocioné por llegar A mis primeros 150 suscriptores En unos pocos días Gamers En verdad que Pues también Estoy muy agradecido Con todas las personas Que me siguen Desde un principio Que yo sé quiénes son Y también me lo recuerdan A cada rato Entonces Este Pues bueno Nada más que agradecerles Gamers También Pues de ahí Pasé a mis 450 suscriptores Con una gran Gran ayuda De gameplay mexicano Al canal Al cual estoy Perteneciendo ahorita Que pues también Era uno de mis Grandes sueños Porque Después de que yo Comencé a hacer gameplays Conocí muchísimos Canales latinos A Dislayer 360 Ya lo conocía Desde muchísimo antes Yo creo que Desde mi cuenta De los tutoriales O muchísimo antes Entonces Este Pues bueno Gracias a gameplay mexicano Pude llegar a mis Primeros 450 suscriptores O 500 Digámoslo así A mis primeros 500 suscriptores Posteriormente Este Yo no sé Si lo vaya a ver Al Capón Pero bueno Si lo llega a ver Mándenselo Para que lo vea Este Posteriormente Al Capón Le dio like A unos cuantos Videos míos Y pues bueno También Esto me ayudó Bastantísimo Gamers En verdad Porque Mucha gente Fue a ver Mis videos Al Capón Comentó Uno de mis videos Cuando yo tenía 600 suscriptores Perdón Cuando tenía Cerca de 600 Suscriptores Y también Esto me ayudó Muchísimo Y bueno Gamers Pues llegó el momento En el que yo Comencé a sacar Códigos Comencé a aportar Muchísimo más Comencé A ser más Constante En este canal Hasta que llegué A la cifra De 3000 4000 suscriptores En poquisísimo Tiempo Gamers Mucha gente Me preguntaba Que como le hice Pues bueno Así nada más Era aplicando Los consejos Que yo les doy En mis videos Y pues bueno Así fue cuando Fui creciendo A los 5000 Suscriptores Más o menos Me dieron Mi partner Con TGN Gamers Mi primer partner En estos 6 años 7 años No sé cuántos años Sean que estoy aquí En Youtube Pero bueno Este me dieron Mi primer partner Algo de lo que estoy Completamente orgulloso De mí Porque pues yo no me he dado Por vencido Gamers Y no lo voy a hacer Ahorita que ya tengo Mi partner Mucha gente me dice Que no vaya a cambiar Gamers Es que yo no cambio Yo no voy a cambiar Porque pues si por algo Lo hice Y por algo luché Pues porque lo voy a echar A la basura Cambiando Y bueno gamers Pues ya se nos está Acabando el gameplay Espero les haya gustado Este pequeño Gran gameplay Este comentario También Y pues muchísimas Gracias gamers Yo no tengo más Palabras para agradecerles Todo lo que hacen Por mí Todos los comentarios Que me dejan Los likes Calificaciones Todo Compartan el video gamers Para que esta comunidad Pueda crecer más Más Y más Vale Pues bueno Esta vez yo no les dejo Que bueno Yo no les digo Un comentario Que vayan a dejar Déjenme el comentario Que ustedes quieran Y nos vemos en la próxima Bye